¡Suscríbete al canal! Si su creador se basó en un juego ya hecho, si el arte se parece a Mario Bros, si piensas que el juego es una basura o cualquier otra cosa que se te ocurra. Flappy Bird en particular me interesa porque demuestra el diseño de videojuegos en su nivel más puro. Mucha gente piensa que un juego como este se hace famoso por suerte o porque la gente que lo juega es estúpida, y lo hace viral sin razón. Pero claro que no, Flappy Bird es la muestra perfecta de cómo un diseño perfecto es capaz de causar éxito por sí solo. La gente no es estúpida, si algo nos gusta es por una razón, aunque ni siquiera nosotros mismos sepamos cuál es esta razón. Para eso existen las ciencias, para descubrir el porqué de las cosas. Es aquí cuando entra la materia del diseño, lo cual no se debe confundir con el hecho de hacer dibujos. Para quienes no lo sepan, diseño se define como el proceso previo de configuración mental, pre-configuración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. En palabras sencillas, el diseño es mover los hilos correctos para que algo funcione. Es como armar un rompecabezas donde si incluso nos falta una sola pieza para armarlo, se puede decir que hemos fallado como diseñadores y solo podemos hablar de éxito si todas las piezas encajan. En la actualidad has escuchado la palabra en los campos como diseño web, diseño industrial o diseño de videojuegos. Y todos se refieren a lo mismo, diseño web no es aprender a programar páginas web, sino hacer eficiente la interacción de usuario con la página. Diseño industrial no se trata de hacer máquinas, sino de hacer productos los cuales todo el mundo pueda entender cómo usar con el simple hecho de hacer contacto con ellos. Igualmente en diseño de videojuegos no se trata de dibujar monitos en la pantalla y programarlos, sino que se trata de activar los elementos precisos con los que el videojugador entienda a la perfección las reglas del juego y entienda cómo jugar de manera automática. Esto es increíblemente difícil de lograr. De hecho, lo más fácil es hacer las cosas súper complicadas. Es aquí donde brilla un juego como Flappy Bird, porque es la muestra exacta de cómo un diseño perfecto es más que suficiente para llegar a millones de personas. Primero que nada, quiero que te imagines que eres un desarrollador de videojuegos, y que Flappy Bird todavía no existe. Está solo en una habitación oscura, decidiendo cómo la gente va a entender mejor tu videojuego. En primer lugar está la presentación del juego. Esto es hermoso, solo mira esta presentación. Justo al primer segundo que empieza el videojuego se te presentan todos, absolutamente todos los elementos para jugar. Sabes que eres el personaje que está flotando porque es el único personaje que hay. Sabes que es un juego de scroll porque el piso se repite infinitamente. Sabes que esto será de hacer puntos porque hay un marcador. Y sabes que al tocar la pantalla algo va a suceder. Lo más hermoso de todo, el juego está esperando a que tú toques la pantalla para empezar. Y claro, has de estar pensando. Obvio, inspector. Es natural que todo esté así. Y cualquier idiota sabe que tiene que empezar así un juego. Pues disculpa que te lo diga, pero no. Llegar a este punto, tan solo a este punto, es casi imposible para 90% de los desarrolladores de videojuegos. Recuerda que el videojuego todavía no existe. Un desarrollador de videojuegos bien pudo poner una pantalla de inicio que dijera, Da click para empezar. Y cuando dieras click, el juego empezaría sin explicarte nada. O también pudiera haber puesto la pantalla en blanco con el fondo de Get Ready. Y después aparecería el pájaro al dar click. O miles de cosas equivocadas. Ustedes lo ven fácil porque ya está hecho. Pero no a cualquiera se le ocurre empezar bien ni siquiera la pantalla de inicio. Después, al tocar la pantalla, vemos lo más hermoso de todo. Que nuestro personaje cae al suelo y perdemos. Esta primera muerte es esencial para el éxito del juego. Porque nos revela lo que nos espera si no prestamos atención al juego. Justo en este momento nuestro cerebro sabe solo dos cosas. Que hicimos algo mal o que el juego está mal diseñado. Por lo que le damos una segunda oportunidad. Pero esta vez volvemos a tocar la pantalla que es la única interacción que conocemos. Y en ese momento empieza a dar vuelo el pájaro. En tan solo unos segundos el juego ya nos ha enseñado todas sus mecánicas. Y ya estamos listos para enfrentar el reto que se aproxima. Cabe mencionar que el hecho de que tocar la pantalla sea el único botón del juego. Es también parte de su éxito. Ya que bien un diseñador de juegos pudo haber puesto un botón para ir para arriba o para abajo. O un slider para que dependiendo de la posición del dedo de la pantalla. Es a donde estaría el ave. Y si piensan, que estupidez. Nadie pensaría esa idiotez. Amigos, no conocen a los desarrolladores de videojuegos. Esas son las primeras cosas que se te vienen a la mente diseñando un videojuego. Pero no, el diseñador de Flappy Bird de nuevo no cayó en esta trampa. Ahora, con lo ya aprendido, hay un pequeño lapso en el que se da tiempo para probar el control y volar a tu antojo. Aquí tienes cuarto para probar la física del juego. Para que no te resulte extraño o salgas con la excusa de que perdiste porque el personaje se mueve raro. Y en unos segundos más se te presenta el propósito del juego. Cualquier mal diseñador de videojuegos bien pudo empezar en esta precisa parte del juego. Pero no, Flappy Bird ya te enseñó hace unos segundos a jugar. Entonces estás preparado para el reto. El cual es pasar por estas tuberías de Mario Bros. Sí, tengo que decir que este fue el único error del juego. Usar unas tuberías tan reconocidas. De hecho, si hubiera puesto cualquier otro objeto que no fueran tuberías. Nadie hubiera hecho la comparación con Mario. Porque el arte en pixeles de este juego no es diferente a cientos de juegos más. Ni siquiera el gráfico del ave, que este tipo de labios no es poco común en el mundo. Pero bueno, se entiende de una persona que no es artista y se le cierra el mundo. Digo, Nintendo nunca se quejó y era el único que tenía el derecho de hacerlo. Así que prosigamos. Las tuberías son exactamente la muestra de que este juego tiene un diseño perfecto. Como ya dije, diseñar es complementar un rompecabezas donde si no pones las piezas exactamente donde tienen que ir. No puedes decir que hiciste bien el rompecabezas. Las tuberías de Flappy Bird están exactamente en el lugar que tienen que estar. Y tienen el espacio preciso que tienen que tener. Un poco más de apertura y la sensación del juego hubiera cambiado terriblemente. Un poco más de separación y el juego hubiera sido muy fácil. Un poco más juntas y el juego hubiera sido imposible. Tiene la distancia milimétrica exacta para sentir que tu control del ave es lo más importante. Y no lo mal diseñado de las tuberías. Siempre que pierdas en las tuberías sabrás dos cosas. Una es que tienes que seguir avanzando más para acumular puntos. Y la otra es que el juego está difícil. Lo cual es infinitamente diferente a decir que el juego está mal diseñado. Y si has prestado atención sabrás que me falta hablar de algo. Algo que no existe. Lo cual también es parte del diseño. La música. Este juego no tiene música. Eso también juega un papel muy importante en el juego. Porque la atención del juego es demasiada como para ser acompañada de un tema musical. Y cualquier desarrollador de videojuegos fácilmente hubiera cometido el error de poner música y cambiar el sentimiento del juego. Pero el simple sonido de... Es suficiente para mantenerte emocionado. Y entre más lo escuches más te emocionas. Es el único sonido que necesitas junto con el aleteo del pájaro. Y un sonido seco al golpearte. Lo cual de nuevo habla de un diseño excepcional. Con todos estos detalles bien acomodados. Es cuestión solo de sentarte a presenciar la frustración humana. Y el deseo de perseverar que es lo que hace que la gente se envicie a este juego. El cual repito. Sin haber sido diseñado tan exactamente bien. No habría logrado nada importante. Y bueno. En sí. Eso es todo. Espero haber explicado claramente lo que significa diseñar correctamente un videojuego. Muchas personas demeritan el diseño en general. Porque piensan que todo es obvio una vez que ven el producto terminado. Pero llegar a eso obvio. Cuando todavía no existe. Es lo más difícil del mundo. Y es por eso que me encanta este juego. Que vuelve a poner en alto el hecho de que un buen diseño. A veces es todo lo que necesitas para disfrutar un buen videojuego. Porque no se trata de dar mucho contenido. O sobrepoblar el videojuego con detalles innecesarios. Sino que se trata en ocasiones de dar solamente lo que se necesita. En la manera exacta en la que se necesita. Felicidades Flappy Bird por recordarlo a los diseñadores de videojuegos en el mundo. En especial a los arrogantes que se les olvida que lo más importante son las bases. Y no respetan al pasado. Inspector Geek.